Hola, buenos días. Feliz de estar abriendo este bloque sobre la caja negra. Este bloque de la caja negra que intenta juntar la interacción entre las máquinas y los agentes artificiales. Y lo que le quiero contar hoy día, un poquito más allá de esta interacción, no es tan solo explorarla, sino cómo el conocimiento de nuestro cerebro, el conocimiento de nuestra interacción neuronal puede inspirar algoritmos de inteligencia artificial que podemos implementar en robots. Y al mismo tiempo, cómo estas plataformas robóticas nos pueden ayudar a entender nuestro cerebro, entender qué tipo de cómputos se están ahí relacionando. Lo que le quiero contar hoy día se desarrolla principalmente acá. En ninguna parte. Ahí. Esta es la Universidad Técnica Federico Santa María, cuya casa central está en Valparaíso. Este es un edificio maravilloso donde principalmente trabajamos en el área de la ciencia y la tecnología. Tenemos técnico universitario, ingeniero, magister, doctores y también arquitectura. Así, para que ellos no lo conocen, lo invito a darse una vuelta por Valparaíso. Tenemos también representación en Santiago y en otras partes del país. Específicamente, todo nuestro trabajo de investigación lo realizamos en un centro basal que es el AC3E, que es el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Este centro lo que está haciendo y tratando de hacer es impulsar el desarrollo de la industria tecnológica nacional. Está muy bien trabajar en software, está muy bien que trabajemos en inteligencia artificial, pero, pucha, la demanda en hardware, impulsar el desarrollo de una industria tecnológica fuerte, pucha, que sería importante para nuestro país. Y además colaboramos con este reciente Centro Basal, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que hace poquito conmemoró su primer año de existencia. Entonces, en este contexto yo les conté que íbamos a tratar de entender un poco cómo funciona nuestro cerebro y que eso inspire el desarrollo de algoritmos en inteligencia artificial. Y cuando hablamos de nuestro sistema nervioso y queremos entender esto, pucha, nuestro cerebro es lo primero que viene a la cabeza. Y he entretenido pensar cómo esta masa, que es solamente un kilo y medio, es la responsable de realizar todas las interacciones con nuestro entorno. Esta masa que está aquí recibe la información de todos nuestros sistemas sensoriales mediante impulso eléctrico. Estos impulsos eléctricos son manejados internamente. Hay pequeñas neuronas que inspiran, en los años 50, el desarrollo de las primeras redes neuronales artificiales. Y todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que interactuamos, recordamos y actuamos, acontece aquí. Tratar de entender cómo estos cómputos se realizan, qué tipo de redes son las responsables de un comportamiento a otro, es un enigma que nos ha inspirado a toda la humanidad desde hace muchos años. Y esto ha sido un esfuerzo colectivo que ha sido abordado en distintas partes del planeta. Y aquí está la iniciativa internacional del cerebro que intenta aglutinar, agrupar en un mismo grupo, toda aquella iniciativa relacionada con el estudio del cerebro. Y aquí encontramos cosas entretenidas como la Alianza del Cerebro Europeo Australiana, el Human Brain Project, que es el proyecto grande de la Unión Europea, un proyecto a 10 años que intenta deslucidar los secretos de este cerebro. Luego está el Brain Initiative impulsado por el presidente Obama. Aquí tuvieron a Rafael Yuste, que fue uno de los precursores de esta Brain Initiative. Y muchas otras alianzas alrededor del mundo que intenta juntar el conocimiento que tenemos hasta ahora al cerebro y disponibilizar y democratizar este conocimiento hacia la humanidad. Bueno, hay un montón de otras instituciones que forman parte de esta iniciativa. Por lo tanto, nuestro conocimiento del cerebro en los últimos 10 años ha aumentado de una forma gigantesca. Pero en los últimos 10 años también hay otro conocimiento que ha aumentado de forma gigantesca, que es los temas de inteligencia artificial. Entonces, aquí nuestra pregunta y lo que quiero contarles y abordarles es cómo lo que sabemos de un lado, de alguna forma lo podemos combinar con lo que sabemos del otro lado, y qué cosas interesantes pueden salir de acá. La inteligencia artificial ha avanzado mucho, pero recientemente está comenzando a mirar procesos biológicos para enriquecer esos desempeños. Y pucha, las herramientas de inteligencia artificial que existen hoy en día me ayudan a procesar la enorme cantidad que se obtiene al poder estudiar el cerebro humano. O sea, estudiar el cerebro humano hay electroesofalografía, hay implantes corticales, hay una serie de herramientas, tan solo en imágenes o medición de actividad eléctrica, que necesita ser procesada, necesita ser entendida, y de esa forma quizás inspirar algoritmos de inteligencia artificial. Pero el asunto es que si queremos estudiar nuestro cerebro y las cosas que ahí están pasando, lo importante es entender, se ha dicho en este congreso, lo dijo Paloma, ha estado abordado en los días anteriores, que lo que ocurre en el cerebro no está aislado de quiénes somos. Nuestra actividad en el cerebro está fuertemente condicionada al cuerpo en el cual este cerebro habita y al contexto sobre el cual estos cuerpos se están moviendo. Y aquí hay algunas reflexiones, por ejemplo, que la forma en que el mundo en realidad está influenciada no solo por la información externa, sino que también por la información de nuestros cuerpos y cerebros. Sabemos muy bien nosotros que depende de lo que estamos pensando o qué tan concentrados estamos, escucho de una forma u otra lo que alguien me está diciendo. O sea, mi percepción de la realidad está fuertemente condicionada a mi estado mental. Y también sabemos que movimientos corporales también alteran mi actividad eléctrica, alteran mi actividad mental, por lo tanto toda la información sensorial que yo pueda recibir también está modelada por la forma de mi cuerpo y la interacción con el entorno. Entonces, si queremos desarrollar inteligencia artificial o de cualquier tipo, parece natural que nuestro sistema que realicemos tiene que ser capaz de tener una interacción con el mundo. Si queremos que un algoritmo quizás se desempeñe de una forma más versátil, que se adecue de mejor forma, no baste el algoritmo solo, sino que tratemos que este algoritmo se interaccione, se mueva, se adapte a lo que está pasando en el entorno. Y cuando uno estudia un poquito de neurociencia, sistemas sensoriales, nos damos cuenta que efectivamente la forma en que esta información se procesa varía demasiado dependiendo de la especie. Y acá hay estudios de la ecología en visión, uno ve que los sistemas visuales dependen del mundo donde habita ese mamífero o ese ser vivo, depende de cuál es la forma de mi cuerpo, el tipo de tareas que yo puedo realizar para lograr la supervivencia o no, dónde está mi comida, cómo me reproduzco. O sea, todas esas condiciones de entorno van a moldear no tan solo los sistemas sensoriales, sino que la forma en que esa información sensorial es procesada en el cerebro. O sea, de alguna forma no podemos disociar los cómputos mentales, los cómputos cerebrales, del cuerpo sobre el cual están inmersos, ni tampoco en el entorno en que se están desenvolviendo. Y en esta mirada, que esta mirada viene de Francisco Varela, viene de Gibson en el año 60 con la ecología de la visión, es que efectivamente llega la robótica, porque la robótica nos presenta una plataforma donde vamos a probar algoritmos artificiales, pero en una plataforma que se llama Embarid, una plataforma que interactúa con su entorno, que tiene formas y cuerpos distintos. Por lo tanto, sus movimientos, su morfología, sí va a tener una incidencia en cómo yo estoy procesando la información, si va a tener una incidencia en el tipo de información que necesito para realizar una acción u otra. Entonces, lo que quiero en este contexto, lo quiero contarles dos ejemplos. Dos ejemplos de los cuales sobre, podemos juntar un poquito el conocimiento de la biología con la robótica y donde la forma del robot, la forma de su morfología o cómo se desempeña en un entorno, condiciona fuertemente el aprendizaje y el desarrollo de cualquier algoritmo para realizar alguna tarea en específico. Entonces, el primer ejemplo que les traje tiene que ver con el aprendizaje caminata en robots. Pero no cualquier robot, sino un robot que tenga piernas, que tenga patas. Y aquí vamos a probar esta idea en este robot que se llama el Quadratot. Es un robot tipo araña que tiene nueve grados de libertad. Y en robótica, la forma clásica de poder abordar las caminatas de un robot. O sea, cómo le digo a ese robot qué motores tiene que mover en qué orden para que se desplace de un punto a otro. Entonces, la forma clásica de hacer eso es desarrollar algo que se llama un modelo cinemático. Un modelo cinemático es un modelo matemático que describe la forma del robot. Dice cada extremidad, cuáles son sus parámetros físicos, cómo se conecta una extremidad con otra, dónde tengo mi grado de libertad, en base a eso lo escribo matemáticamente, aplico transformaciones matemáticas para poder determinar, por ejemplo, si yo me quiero mover del punto A y B, cuál es la secuencia de movimientos en los motores que tengo que ejecutar para poder realizar ese movimiento. Pero si nos miramos a nosotros mismos, si miramos a los mamíferos, si miramos a los niños chicos, al momento, no sé si alguno de ustedes son padres aquí o han tenido alguna interacción con un bebé, porque el bebé, cuando nace, empieza primero a descubrir que tiene extremidades. Luego empieza a mover esas extremidades, empieza a golpear con el mismo y empieza a calibrar el movimiento de esa extremidad. Entonces, la capacidad de moverse, por ejemplo, de un bebé, depende de cómo el bebé empieza a tomar reconocimiento, conocimiento de su mismo cuerpo y empieza a visualizar o a sentir el efecto que genera los movimientos de cada una de sus extremidades. Entonces, en base a eso, podemos plantear una idea completamente distinta, que no tiene que ver con desarrollar un modelo cinemático, sino que, ¿por qué no mejor hacemos que este robot? No le decimos qué forma tiene. Le decimos solamente, tú tienes nueve motores. Tu objetivo es moverte de un punto a otro. Empieza a explorarte a ti mismo y, en base al resultado de esa exploración, empieza a aprender cuáles son las secuencias de movimientos que tengo que realizar para poder desplazarme del punto a al punto b. Y esto se corre en ambiente simulado. Se me saltó una diapositiva. Felipe, ahí, gracias. ¿Puedes presionar el video, por favor? Ahí está. Bueno, aquí no habíamos equivocado y le pusimos una pata que tenía más fuerza que la otra y esa es la caminata que empieza a desarrollar. Y el movimiento al inicio, cuando el robot parte y empieza a explorarse al mismo, se ve algo así. Él empieza a mover cada uno de sus motores y empieza a darse cuenta que... El algoritmo empieza a darse cuenta. De un punto a otro. Y ahí, esos son el tipo de caminatas que empiezan a converger de esta exploración. Y podemos mirar aquí un poquito más de detalle. Lo probamos con otro robot, el que está a la derecha, que tiene 12 grados de libertad. Son 12 motores. El de la izquierda tiene 9 motores. Y acá hay una serie de redes... Esto se hace con redes neuronales, una red neuronal tipo que se llama neuroevolutiva. La gracia que tiene esa red neuronal es que yo no le digo cuántas capas ocultas tiene o cuántos nodos tiene su capa oculta. Eso también es proceso mismo del aprendizaje. Y estos son las caminatas resultantes. O sea, sin ninguna información sobre la morfología del cuerpo del robot. Sin ninguna información de cuántas patas tiene, ni cómo sus motores se conectan entre las patas. El algoritmo aprende a realizar caminatas que parecen bastante naturales. Lo que vemos, por ejemplo, en algunos insectos en la naturaleza. Y acá uno puede jugar con altas cosas. Si yo quiero que camine rápido, el tipo de caminata va a ser una. Si ahora yo quiero que minimice la energía al caminar, probablemente la caminata va a ser otra. Y podemos tratar de entender cuáles son los fitness, cuáles son los objetivos que desarrollan un tipo de caminar u otro. Y ahí quizá hay preguntas por qué la araña camina de una forma, por qué los mamíferos caminan con las piernas extendidas o no. Quizá la robótica me podría ayudar a inferir de alguna forma cuál es el principio que está debajo que está moldeando este tipo de caminar. Y si uno puede complejizar la plataforma robótica para probar este tipo de cosas, y ahí saltamos a este otro robot, que es el ICAP, que llegó el año 2022 a la C3 en Valparaíso. Este es un robot humanoide que tiene más o menos este cuerpo. Es súper frágil, por eso no lo podemos traer. De hecho, cuando llegó se cayó y lo tuvimos que mandar de vuelta a Italia para repararlo. Se desnucó, de hecho se le cortaron unos tendones del cuello. Este robot, que tiene la altura de un niño como de tres, cuatro años, es una plataforma robótica para estudiar todo esto que tiene que ver con la robótica cognitiva, para estudiar todo esto que tiene que ver con el rol de mi cuerpo y mi interacción con el entorno, moldea mi aprendizaje, cómo puedo lograr aprendizaje dependiendo de qué forma tengo. ¿Qué gracia tiene? Tiene audición biaural, o sea, puede escuchar en ambas oídas, significa que si gira la cabeza su percepción auditiva cambia. Tiene visión estéreo, fobial, o sea, tiene sus dos ojos. Y fobial, ¿qué significa? Emula un poquito la retina, alza el centro de mi campo visual, veo mucha nitidez, en la periferia veo difuso. Tiene un sintetizador vocal, puede reproducir voz. ¿Puedo yo hacer estudios, por ejemplo, de cómo mi percepción auditiva altera o no la producción del lenguaje? Tiene gestos, y lo más entretenido es que tiene tax cells, que son sensores de tacto en todo el cuerpo. Tiene 3.000 sensores de tacto, tiene 108 sensores por cada mano. Y uno puede hacer una cantidad de cosas increíbles con este tipo de robótica. Ya, acá hay unos ejemplos. Ahí le está haciendo yoga, es un demo que viene. La gracia de este robot es del número 42 en el mundo, el primero en Latinoamérica. Y todos los desarrollos que se realizan en él forman parte de una comunidad internacional. O sea, si yo quiero trabajar en un algoritmo en específico, no tengo por qué partir de cero, sino que puedo usar la experiencia que ya han adquirido otros laboradores en el mundo. Es fabricado en Italia, en el Instituto Italiano de Tecnología. Acá hay otro video. En este caso, está agarrando una poleta roja y lo está siguiendo. Y lo curioso de esta plataforma, no es tan solo que puede desarrollar una cantidad grande de algoritmos, sino que lo que nos genera en nosotros es muy fuerte. En mi caso, genera una empatía tremenda. O sea, plataformas de este estilo. Esto abre toda una posibilidad común de utilizar plataformas de este estilo. Puede quizás ayudarnos a desarrollar conductas en humanos que pueden estar mermadas. ¿Ya? Plataformas de este estilo podrían ayudar, por ejemplo, a niños que tienen algún aspecto autista a desarrollar ciertas habilidades sociales. O también a personas adultas que tengan algún problema también lo pueden ayudar significativamente. Entonces, ¿qué tipo de investigación, en base a la línea que le estoy contando, estamos haciendo con él? Tiene que ver con el reconocimiento solo de su cuerpo. ¿Ya? Aquí también... Bueno, nuestro robot... Hay otra forma de construir mi modelo cinemático que les contaba. En un inicio, una forma de la autorexploración, quizás, y de alguna forma el robot infiere cuál es un modelo cinemático, cosa de poder desplazarse de un punto al otro. Y, en este caso, lo que vamos a hacer es empezar a tocarlo. ¿Ya? El robot... En este caso, está infiriendo el modelo cinemático de su pecho. Entonces, empieza con su mano a tocarse en algunos puntos. ¿Ya? Y, en base a esa tocación, él empieza a construir cuál es su modelo y empieza a saber qué forma tiene. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene saber qué forma tengo? Es porque, si yo quiero hacer cualquier movimiento, necesito saber qué forma tengo. Si yo quiero interactuar con una persona humana o desplazarme de un punto a otro y no quiero chocar, también necesito saber qué forma tengo. Quiero saber cuáles son mi alcance, hasta dónde llego. El robot podría cambiar su ropa, su vestimenta, colocar otra cosa encima y volver a ejecutar este algoritmo de autoreconocimiento, volver a construir su modelo cinemático y, de esa forma, interactuar en un medio cambiante, en un nuevo medio, sin tener que programar todo de nuevo. ¿Ya? Entonces, acá, para ir finalizando, yo creo que el primer mensaje que quiero transmitirles es que las arquitecturas bioinspiradas, o sea, aquello que aprendemos de la biología, aquí también podemos estudiar el sistema visual, el sistema auditivo, etcétera, etcétera, puede contribuir al desarrollo del algoritmo de inteligencia artificial. ¿Ya? Podemos darle una nueva mirada a estos algoritmos de inteligencia artificial y que no sean las cajas negras, sino también incorporar en ellos ciertos conocimientos que hemos visto en el comportamiento humano, de los mamíferos, sistemas sensoriales, etcétera. Y el segundo mensaje tiene que ver con que en neurociencia, la robótica en cognición, neurociencia, psicología, la robótica entrega plataformas Embarid, que son con cuerpo, que pueden testear hipótesis relacionadas con la cognición, el desarrollo del aprendizaje, la integración de información de sistemas sensoriales, etcétera. Así que con eso, muchas gracias por su atención.